Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? En los pocos programas que llevamos en esta temporada número 12, ya hemos hecho, la verdad es que muchas cosas. Arrancamos con un homenaje a Mar Lannigan, a cargo de 15 bandas amiga. También hemos recordado el Versus de Pearl Jam, ya que cumple 30 años. Hemos dado voz a Látigo Mantra, una banda de rock del Underground de Madrid. También nos hemos dado una vuelta por Seattle con los recuerdos de Barrett Martin sobre Screaming Trees. Y hoy llega una de esas emisiones que gustan mucho a las personas que disfrutan de la radio musical hecha en España. Porque el invitado de hoy lleva la radio en sus venas y le vais a reconocer en cuanto diga la primera palabra. De hecho, ha sido él el que ha seleccionado esta y todas las canciones que van a sonar en el programa. Gustavo Iglesias, bienvenido a los 90. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchísimas gracias. Bienvenido también a la que una vez fue tu casa. Bueno, hace 17 años, entre 2004 y 2006, aquí en Radio Utopía estuvimos haciendo eso que nos apasiona, como bien decías, como es la radio, en otro local. Este local es nuevo, pero me congratula ver que yo creo que la mesa es la misma del antiguo local. Estos tapizados así aislantes son los mismos. Reconozco muchas de las cosas que teníamos por ahí en aquella época. Antes de nada, agradecerte que hayas podido venir. No siempre es fácil, pero todo ha sido facilidad contigo. Muchas gracias. Un placer. Ya te dije que cuando te pusiste en contacto y me dijiste que me gustaría que vinieras y tal, fue como guau, qué bien. O sea, back to the old house. O sea, mucha ilusión y muchas gracias a ti. Antes de nada, seguramente también los oyentes de Bienvenido a los Lamentas estén preguntando por esta canción que está sonando de fondo. ¿La has utilizado para abrir? Es Stardust, original de Javi Carmichael, adaptada por Harry Connick Jr. Claro, hombre, tenía que ser una versión de los 90. Esto es una versión que hizo Harry Connick Jr. Bueno, pues de este súper estándar americano de, yo qué sé, de los años 30 debe de ser, pero la hizo en el 92, en su disco 25. Y es una canción que más allá de esta versión, pues a lo mejor mucha gente aficionada a la radio la reconoce cantada. Creo que era por Bing Crosby, pues al inicio de un programa. Mucha gente la ha cantado, sí. Claro, pero era la de Bing Crosby la que sonaba al comienzo de un programa legendario de la radio española, como fue Polvo de Estrellas. Y bueno, pues en el día, unos poquitos días después de la muerte de Carlos Pumares, que también tiene una pequeña relación personal, aparte de que yo era súper fan. Yo la primera entrevista que hice en mi vida se la hice a Carlos Pumares. No te lo pierdas. Nada mal, ¿eh? Bueno, estábamos estudiando primero de periodismo, esto era en el año 90, o sea que también las fechas coinciden con la línea de Bienvenido a los 90. Y bueno, tú fíjate que yo tenía de profesor en la Facultad de Redacción Periodística a Jacinto de Sosa. Que esto a lo mejor hay que recordar, Jacinto de Sosa era un ex-árbitro, que era, bueno, pues hablando de grandes leyendas de la radio, era el árbitro que trabajaba con José María García en aquella época. José María García, que fue el primero que se inventó esto de tener un árbitro para hacer los comentarios arbitrales pertinentes en el programa, pues tenía este Jacinto de Sosa. Era profesor mío en primero de periodismo y en aquel momento, pues yo y una serie de compis de la facultad, pues nos inventamos como una especie así de revista cutre. Y a la hora de hacer contenidos, pues yo y un colega, muy fans de García y de Pumares, nos acercamos un día a Jacinto de Sosa y le dijimos, Jacinto, nos gustaría para esta revista y tal entrevistar a estas dos personas, a García y a Pumares. Tú que los tienes ahí a mano, no sé si nos podrías echar una mano. Como, bueno, García va a ser muy difícil, ya os lo digo, pero con Pumares sí que puede que haya posibilidad. Y la hubo y nada, y nos plantamos un par de pipiolos con una grabadora para entrevistar a Pumares y nada, pues fue bastante divertido conocerle y charlar un ratito con él. Algo se nos muere un poco, ¿no? Cuando salgan personajes así, Gustavo, algo dentro de nosotros también hace un pequeño clip, ¿no? Ya no es solo la nostalgia, sino el hecho de entender lo que esas personas han sido capaces de generar en la radio. Y es algo que nos pasa también, no solo con personas a las que hemos seguido en medios de comunicación, en radio, bueno, pues como es bien sabido, se crea un vínculo emocional siempre muy fuerte, ¿no? Pero si te fijas nos pasa también cuando se muere un actor o una actriz que te gusta. Ya los músicos a los que admiramos, pues ya para qué más, ¿no? Total, total. Se muere, a lo mejor queda un poco cursi decirlo, pero no sé si una parte de ti, pero sí se muere una persona con la que has compartido muchísimos momentos sin esa persona saberlo. Y es como cuando te falta, pues dices tú, vaya hombre, esta persona que he escuchado en la radio, en sus discos, tantas y tantas y tantas cientos o miles de horas, pues es como, guau, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y qué recuerdas de aquella primer choque con un personaje como Carlos Pumares en el 90? Pues fíjate, yo tendría tipo 18 años y sería, vamos, un pipiolillo, ¿no? Lo siguiente. Y recuerdo que fue así, pues como, bueno, así como medio borde, medio chufletero como era siempre él, pero fue también mi majo. No me acuerdo muy bien de qué fue la entrevista, afortunadamente esa revista de la que te hablaba no ha dejado huella digital de ningún tipo, cosa que celebro, porque seguramente ahora me avergonzaría mucho de leer lo que en ella escribimos. Y me imagino, pues, que hablaríamos de las dos cosas de las que había que hablar con Pumares, ¿no? De radio y de cine. Sé que me acuerdo mucho más el momento en el que terminó la entrevista, que nos dice, ala, ya tenéis muchas cosas que poner, que poner, así como en el papelito, ¿no? Y le pedimos al final que nos firmara, pues, una especie de autógrafo, de dedicatoria para los lectores de aquella famosa revista y nos firmó una dedicatoria en la que, me acuerdo perfectamente lo que decía, aunque no la haya conservado, ponía algo así como mucha suerte y espero que estudiéis mucho para que el día de mañana lleguéis a ser unos parados muy cultos. No te decía. O sea, un borde total, pero, bueno, un cachondo mental como es este hombre. Oye, ya que hemos empezado con Pumares, tal vez debamos empezar hablando de los héroes radiofónicos, ¿no? Sí. Nos has dicho carrera de periodismo, año 90, 91, 92, no sé cuándo la acabarías, pero ya por aquella época, Gustavo, la radio era importante, especialmente la radio musical. Bueno, y mucho antes. Yo empiezo a escuchar la radio musical, pues, de adolescente, no sé, con 13, 14 años. Y son dos cosas que van muy en paralelo. No sé qué es primero, realmente. No sé si es la música o es la radio. Porque radio, yo escuchaba no solo radio musical. Acabo de hablar de Pumares. García era también un mito para mí. Pero, claro, la radio musical, que aquí no estamos hablando de los 90, estamos hablando de los 80. Pues, la verdad es que tenía muchos atractivos para un chaval al que le interesase la música, porque podías escuchar de todo. Yo escuchaba Radio 3, escuchaba Radio Vallecas, uy, Radio Vallecas, escuchaba Radio, ay, ¿cómo se llamaba? Antena Colectiva, que era también una emisora, una radio libre, ¿no? Equivalente a lo que podría ser ahora una radio utopía. Pero escuchaba también Los 40 Principales y muchas otras emisoras. Éramos esponjitas, ¿verdad? Yo estaba moviendo el dial todo el rato, cha, 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 buscando a ver qué había en cada momento. Si en una emisora había una canción que no me convencía del todo, pues cambiaba a otra. Y, bueno, como en aquella época desarrollamos un gusto musical bastante ecléctico, me gustaban hasta los programas de Heavy. O sea, El Pirata, Mariano García, pues eran también referentes, ¿no? Y así de música, llamémosle pop, bueno, pues Radio 3 tenía ese punto, bueno, pues siempre de calidad, ¿no? Un poco más de exclusividad. Pero en Los 40 Principales, por ejemplo, yo recuerdo que también sonaban canciones que me gustaban mucho. Sí, sí. Y un tipo, por ejemplo, como Julián Ruiz, no confundir con Julio Ruiz. No, no, por favor. Pues era también un referente muy importante para mí. Dentro de Los 40 Principales, la emisora así súper comercial, pues llegaba por las noches este señor, además así con pedigrí de súper productor y de personaje también activo creativamente en el mundo de la música, que te recomendaba y te ponía unas cosas que me parecían alucinantes. Un personaje, Julián, que además te traía a los protagonistas muchas veces. Una entrevista con los músicos que era muy de agradecer. Pero yo creo que rara vez. A mí particularmente lo que me gustaba era oírle poner música y descubrirme grupos que todavía a día de hoy son de mis favoritos. Eso es. Empezando por su pasión, que en aquella época hablaba de Prince como el mayor genio de la música de nuestro tiempo. Tenía esa coletilla. Y Prince que, vamos, que el día que me pongan la pistola en la cabeza y me obliguen a irme a lo de la famosa isla desierta, y si me puedo llevar solamente un disco seguramente sería alguno suyo. Y luego cosas, pues yo qué sé, como The Blue Nile, Tears for Fears, el productor Trevor Horn, que era un poco como su gran referente. Pues esas cosas yo las descubrí gracias a Julián. Qué bueno. En fin, casi debería ser bienvenido a los 80 en tu caso, ¿no? Porque los 90 evidentemente te pilló, pues como a todos, ya muy desarrollado, ¿no? Ya con un gusto musical bastante definido, posiblemente, pero más los 80 en tu caso, claro. Bueno, es que los 80 es cuando yo fui un adolescente. Y esto es algo que, vamos, no lo digo yo, generalmente es durante la adolescencia cuando se configura, pues un poco, tu mapa de intereses. Totalmente. Un mapa que luego puedes seguir indagando en él. Y en este caso concreto, pues ya llegando a los 90 se desarrolla, ¿no? Y creo que es, por otro lado, sin ánimo de contradecirte, sino al contrario, pues de poner en valor, bueno, pues la importancia que a título personal para mí tuvieron los 90, ahí es donde todo cobra forma y, bueno, y se proyecta, pues a lo que soy ahora mismo, ¿no? Una persona interesada, muy interesada en la música y en la radio, que fíjate, la década de los 90 para mí empieza a nivel personal, ya te digo. Empezando la carrera de periodismo y entrevistando a Carlos Pumares y termina en el año 99, después de una década, por lo demás, bueno, pues azarosa o errática en cuanto a, bueno, el foco profesional, termina conmigo entrando a hacer el máster de Radio Nacional de España y que posteriormente, gracias a esto, pues hemos podido terminar trabajando en, bueno, pues en Radio 3, que era posiblemente el gran objetivo profesional así a comienzos de los 90. Joder. Pero entre medias pasaron muchas cosas y hubo muchas cagadas y muchos errores y muchas malas decisiones. Maravilloso. Y te vamos a poder preguntar, entonces, ¿cuál es el camino correcto que debemos tomar, no? Yo os puedo contar cuál es el camino incorrecto que fue el que tomé yo durante muchos años, pero bueno, sí, sí, de los errores se aprende, de los propios, como creo que aprendí yo, y de los ajenos, pues si hay alguien que pueda estar interesado en seguir esta trayectoria, pues tomarán notas, ¿vale? Gustavo dice que no hagamos esto. Eso es. No os preocupéis porque hoy la selección musical habrá de todo. Hemos empezado con este guiño a Carlos Pumares, pero bueno, como sabéis, Gustavo lleva ya varios años desarrollando su carrera profesional dentro de Radio 3 y bandeja de entrada. Es el programa que está defendiendo hoy, en estos días, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, donde además nos ha nombrado un par de veces, cosa que te agradezco en el alma, compañero, porque sabes que ese empujoncito muchas veces que nos dais desde una emisora estatal, pues, mola, ¿no? Es como decir, oye, pues mira, Gustavo sabe que existimos. Hombre, no lo vamos a saber. Venimos de aquí. Y de hecho, Gustavo, de 12 a 1 de la tarde para mí es una franja como bastante potente, ¿no? Después del Show Morning de Hoy Empieza Todo, Virginia Díaz y después Gustavo Iglesias. Sí, bueno, a ver, para mí, especialmente en los últimos años, es verdad que entre medias estuvo Generación Ya, es el mismo horario, pero a las 12 del mediodía es la hora del siglo XXI. Total, siempre ha sido así. Sí, con eso está todo dicho y, bueno, pues muchas gracias al que fue durante tantos años director de siglo XXI y también ahora, lógicamente, director de Radio 3, que, bueno, pues hace dos temporadas ya, aunque bandeja de entrada empezó hace tres temporadas, emitiéndose a esa misma hora, a las 12 del mediodía, pero los fines de semana, que también es una hora fantástica, no te creas. Entonces, bueno, pues me ofreció ocupar ese horario en Radio 3 y, bueno, pues encantadísimos, agradecidísimos y honradísimos, porque sí, es una hora muy buena para la radio y muy buena para la música, yo creo. La gente, a lo mejor, está en sus trabajos, escuchando la música en ese momento y, bueno, pues es un momento creo que bastante apetecible, aparte de que luego lo puedan escuchar también a través del podcast. Sí, claro, claro. Entiendo a la perfección lo que hizo Tomás en ese momento, ¿no? Es decir, bueno, voy a aparcar mi proyecto, me voy a dedicar a dirigir. Yo creo que es un acierto, Gustavo, el hecho de decir, bueno, el siglo XXI se acaba. Bueno, es una decisión personal, por un lado, después de tropecientos años que estuvo Tomás haciendo ese programa, pero también hubo una motivación, digamos, de emisora, es decir, en un momento en el que, además, justo ese año, pues se habían producido una serie de, bueno, pues de bajas por motivos laborales en la emisora, locutores legendarios de Radio 3, que, bueno, pues se tuvieron que jubilar, pues tenía que haber ahí una apuesta por nuevas voces y nuevas maneras de hacer la radio. Y en aquel momento se apostó por Generación Ya, que era un poco, pues podía ser la heredera de lo que fue el siglo XXI, no solo musicalmente, sino también en el sentido de contenidos culturales, tecnológicos, de mucho tipo, ¿no? Precisamente un programa hecho por gente joven y enfocado a oyentes jóvenes. El problema, y esto Tomás lo vio un poquito posteriormente, es que, claro, los oyentes jóvenes, precisamente a las 12 de la noche, se supone que están en clase, de tal modo que… A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, claro, de tal modo que, por ese motivo, hace dos años Generación Ya se emite, pues a una hora a la que ese target de audiencia supuestamente puede estar más atento, que es a las 4 de la tarde, y entre medias, de 12 a 2, pues se decidió apostar, no solo por bandeja de entrada, sino también por Nananá, de Leire Guerrero, que llevaba ya unos cuantos años en horario nocturno, y se la colocó a Leire a la una de la tarde, con lo cual ahora estamos Virginia Díaz, Gustavo Iglesias y Leire Guerrero, en un bloque de tres horas, así como muy eminentemente musiquero y pop, que yo creo que tiene mucho sentido y que está funcionando bien. Funciona muy bien. Me parece muy inteligente el hecho de dar ese paso al lado de Tomás y dejar que fluya… Porque es verdad que últimamente estamos viendo, Gustavo, una Radio 3 que gira, ¿no? Conocíamos una Radio 3 que siempre, venimos de los años 90, tenía esos grandes nombres que por contrato al final acaban terminando su carrera profesional, ¿no? Y es lógico, es ley de vida, dejar paso a nuevas generaciones. Y esta Radio 3 nueva es como un giro, ¿no? Buscando, pues eso es lo que hemos comentado, juventud, frescura, intentando conectar con la nueva generación. Bueno, pero yo creo que es ley de vida. Lo que hizo la Radio 3 hace 20 años. Exactamente, o yo que llevo escuchando Radio 3 desde mediados de los 80, pues a lo mejor hay muchos programas que yo empecé a escuchar en aquella época, yo me acuerdo con mucho cariño de Caravana de Hormigas, por ejemplo, pues bueno, son programas que se acaban por cuestiones de ley de vida o por cuestiones de la simple evolución de lo que debe ser una emisora, una emisora de radio, como cualquier empresa, como cualquier proyecto, bueno, pues no puede quedarse durante un tiempo indefinido en lo mismo, tiene que crecer, tiene que evolucionar y ese crecimiento o esa evolución, pues viene provocada por las personas que están en cada momento haciéndolo. O sea, yo cuando empecé en Radio 3 fue también un momento de gran crisis, porque bueno, en este caso también en ese momento se produjo un éxodo incluso mucho mayor del que se produjo hace dos o tres años, pues con un montón de grandísimos profesionales, pues qué te diría yo, desde José María Rey, quien más, yo que sé, hubo muchísima gente que también se marchó de, no solo de Radio 3, de todo Radio Televisión Española, en aquel momento por un expediente de regulación de empleo. Ordovás, creo, ¿no? Ordovás también, efectivamente, debido a, bueno, pues en este caso a cuestiones de viabilidad económica, ya digo, no solo Radio 3, todo Radio Televisión Española, y hubo un montón de gente que se fue a su casa antes de la edad legal de jubilación, en unas condiciones entiendo que beneficiosas, y entonces hubo que apostar por nuevas voces, y ahí fue cuando entré yo, cuando entramos también, pues gente como José Manuel Sebastián, como, qué te diría yo, Diego R.J., Ángel Carmona, que llegó un poquito después, Virginia Díaz, que tomó galones, aunque ella ya estaba en la emisora, con sus 180 grados, en fin, llegamos ahí unas personas que estábamos en los treinta y pico años, que tampoco es que fuéramos unos chavales. Y había carretera, ¿eh? Rodada. Sí, sí, no, no, y dieciséis años después, pues ahí seguimos siendo ahora ya pues casi de los veteranos, ¿no? Sin embargo, lo que hablábamos a micro antes, a micro cerrado, ¿no, Gustavo? ¿Por qué esos dramas cada vez que hay un cambio en esta Radio 3? Todo el mundo la quiere, pero todo el mundo mete el cuchillo, muchas veces, ¿no? Sí, pero porque es evidente, o sea, la radio, como hablábamos antes de Pumares, o sea, cuando llevas tantísimo tiempo escuchando a una persona, bueno, pues es algo que se convierte en parte de tu vida, en parte de tus hábitos, en parte de tus rutinas. Nos cuesta el cambio, entonces. Claro, bueno, a mí también me deprimió mucho cuando se fue José María García, no sé, dije, ¿qué voy a escuchar yo ahora por las noches? Es que tengo que escuchar ahora a José Ramón de la Morena, me niego en redondo. No, no, no voy a pasar por ahí. Javier Ares, bueno, es un gran profesional, pero no es lo mismo. Bueno, pues cuando se produce un cambio o una jubilación o se termina de programar una emisión en concreto, pues es como que echas algo de menos. Entonces, eso aplicado al caso específico de Radio 3, pues bueno, Radio 3, es una emisora que por el tipo de contenidos todavía más emocionales y más conectados con nuestra propia esencia, porque son contenidos culturales, son contenidos musicales, habla de cosas que nos apasionan. Yo tengo la teoría, y esto es algo, por ejemplo, que siempre le digo a los becarios o a chavales jóvenes que vienen a trabajar o de prácticas a Radio 3, le digo que tenemos muchísima suerte porque en Radio 3 tenemos la certeza, o yo al menos la tengo, de que lo que a nosotros nos apasiona y lo que le apasiona a nuestros oyentes es lo mismo. Entonces, podemos dirigirnos de manera muy directa a ellos. Entonces, claro, si se establece no solamente esa conexión de intereses, sino la conexión emocional, pues en el momento en el que pierdes esa conexión, pues es normal que haya gente que refunfuñe y que patalee y que diga por qué, por qué. Pero pasaba en los 90. Yo recuerdo una web de estas HTML, que no sé si todavía funciona, donde, yo qué sé, Paco Pérez Briand, por ejemplo, que ha venido unas cuantas veces por aquí, hablaba del último disco de Sandgarden y hacía un comentario. En ese chat, tío, ya había gente con el cuchillo preparado. Y es como, joder, tío, Radio 3 siempre está como ahí, pero muchas veces recibiendo muchos palos injustos. Bueno, pero porque yo creo que tiene que ver con eso, con cómo de apasionado es una persona respecto de las cosas que le interesan. Y el oyente de Radio 3 es muy apasionado con la música, con la cultura, y muy apasionada también por la radio. Entonces, es normal que uno se ponga... Está muy cerquita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es normal que uno se ponga, bueno, que le toque a nivel personal este tipo de cosas. Y luego, alguna salida también, Gustavo, ha sido como demasiado malinterpretada, incluso por el locutor que se ha ido, ¿no? Bueno, el hecho de echar leña al fuego muchas veces desde fuera es como, joder, tío, bueno, si te ha tocado irte, pues ya está, no levantes más polvo, pero bueno. Bueno, yo ahí... Oye. Ahí, evidentemente, cada uno tiene su derecho a, bueno, pues a reaccionar de la manera que... Y perdóname que hable de todo esto, porque es verdad que me estoy olvidando un poco de la figura de Gustavo Iglesias, pero no te preocupes que vamos a hablar de todo esto. Entiendes que Radio 3 genera todo este movimiento. Hablando de Super García, ¿has visto el documental que han echado últimamente de él? Sí, sí, sí. Muy esclarecedor, ¿eh? De cómo se trabajaba por las noches. O sea, había de todo, ¿eh? Había también puñaladas por las noches con José Ramón de la Morena. Bueno, está guay. Yo debo decir que tampoco es que me haya aportado tantísimas cosas. Ya lo sabíamos. Ese documental, porque nos conocemos muy bien al personaje. Esto es como cuando ves un documental sobre un grupo que te mola mucho y que resulta que te lo sabes todo. Mira, hablando de consejos así para jóvenes radiofonistas o jóvenes comunicadores, y en el contexto concreto de Radio 3 eso es algo que también le digo yo siempre a gente más joven que yo y que me digo a mí mismo todos los días en el momento en el que estoy preparando un programa. Siempre hay un oyente, no sé si uno solo o cientos o miles, que saben mucho más que tú de aquello de lo que estás hablando o del artista que estás poniendo. Entonces, tienes que tener siempre un respeto por ese oyente. Evidentemente también por otros que no tienen a lo mejor ni idea de qué grupo es el que estás poniendo, pero tienes que trabajar un poco siempre con esa idea y ser lo más riguroso y detallista posible. O sea, por un lado ir a lo general y a dar datos. Yo, por ejemplo, casi siempre que pongo a un artista, que para mí a lo mejor es obvio que todo el mundo lo conoce, pero siempre intento dar alguna mínima referencia. Es decir, un artista que es de tal país, que lleva tantos discos, que ha hecho en el pasado tales cosas. Siempre intento dar un mínimo de contexto para que el que lo conozca esos datos le sobran, pero no me pongo muy pesado con ellos tampoco. Claro, muy bien. Siempre tiene que haber un timing no preciso a la hora de, entre canción y canción, dar la información. Oye, vamos a hablar de la selección de canciones que has elegido hoy. Sí. No sé si, Gustavo, eres de las personas que le jode hacer una lista de canciones o disfruta haciendo una lista de canciones. Bueno, hombre, en este caso concreto, las que hemos seleccionado, pues casi todas tienen un motivo. Fácil, ¿no? Bueno, sí. Y de hecho, me ha parecido ir de fondo alguna de las que te propuse, que no sé si querrías recuperar ahora. Vamos a pinchar todas. De hecho, vamos a ir en orden, porque vamos a intentar ponerlas todas. Pues mira, empezamos directamente por... Claro, cuando me llamas para venir y volver aquí a Radio Utopía, pues me acuerdo de el que fue mi programa en Radio Utopía durante dos temporadas. Se llamaba Acción y Drama. Fíjate que a mí se me había olvidado, tío. Y era un programa que yo creo que tampoco nos pisamos especialmente en las mangueras, pero si bien venido a los 90, habla de los 90, Acción y Drama era un programa de música de los 80 y de los 90, de las dos décadas en las que, bueno, como estamos diciendo, se configuró un poco mi ADN musical y radiofónico. Y ese nombre proviene de una canción que, si quieres, la escuchamos primero y luego cuento un poquito el porqué, ¿vale? Perfecto. Pues Acción and Drama, de un grupo escocés de finales de los 90, llamado Biz, y cuando quieras la escuchamos. Acción y Drama, hoy con Gustavo Iglesias en Bienvenido a los 90, disfrutando de la música que nos apasiona a los dos, hablando de radio. Bueno, esto es una fórmula que no puede fallar, amigo. Y una canción que estaba flipando ahora, volviendo a escucharla, el poder profético que tenía, aparte del significado que tenía en el momento en el que se publicó, en el año 99. Bueno, básicamente esta canción lo que dice es que... Uy, perdón. Nada, tranquilo. Cosas del directo. El agua. Ahí está. Es que me he emocionado y todo. Básicamente esta canción lo que dice es que en este momento, llegando al siglo XXI, los grandes ídolos, los cariñitos de la prensa musical son los DJs sin cara. Pero a mí me gusta que la música tenga personalidad, yo quiero que mis ídolos sean humanos y por eso dame Acción y Drama, dame Madonna, dame Bananarama, dame Club Tropicana. Era un poco una especie de encrucijada en la que se encontraba la música en el cambio de siglo, que yo quise reivindicar con ese programa de Radio Utopía, Acción y Drama, reivindicando la música de los 80 y de los 90. Pero si te fijas ahora, es que estamos viviendo un momento como bastante similar, ¿no? No ya tanto con los DJs, sino con otro tipo de avances tecnológicos, tipo inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Y la frase esa, lo que decían en la canción es como, no es que yo sea retro en mis gustos ni nada por el estilo. Veo el futuro de forma halagüeña, pero quiero que mis ídolos sean humanos, quiero que la música tenga un elemento humano y emocional. De eso iba esta canción y de eso va Acción y Drama. Es que de hecho, la inteligencia artificial, Gustavo, muchas veces no sabemos si es amiga o enemiga, porque a día de hoy, cuando te planteas pinchar una canción de un grupo, dices, ¿esto será de verdad? Bueno, todavía no sabemos cómo de amiga o cómo de enemiga. Como ocurre con todas las tecnologías, depende del uso que se le quiera dar y habrá muchas maneras, o las está viendo allá, no sabemos del todo bien, en las que se pueda utilizar. En el caso concreto de la música, pues si la inteligencia artificial puede colaborar a crear cosas nuevas e interesantes, pues bienvenida sea. También, yo qué sé, los ampliadores también eran una cosa espantosa en su momento. Me imagino que también, no sé, a alguien le molestarían las guitarras eléctricas amplificadas o las voces amplificadas a través de micrófonos. El autotune era espantoso cuando realmente se utiliza por todas partes. Y lo de la inteligencia artificial, pues bueno, si es para esto, para crear cosas nuevas y emocionantes, bien. Si es para, no sé, replicar canciones de oasis que no son hechas por oasis, pues en principio... Cantadas por Freddie Mercury o algo así, sí. Sí, en principio suena menos interesante, pero sospecho que habrá de todo. Oye, Acción y Drama, El Mundo de Mimi, recuerdo que ese fue mi proyecto, Menosprecio de Corte y Alabanza, Metalcast, Trobador... El inicio de Gustavo Iglesias fue en estas emisoras, ¿no? ¿Cómo te inicias? ¿Cómo fue tu primer programa? Bueno, mi primer programa fue, pues poco después de la entrevista con Pumares. Yo y un grupo de colegas nos metemos a trabajar en una emisora que estaba, creo que en Leganés, en la ciudad de los muchachos... ¿Pero por qué? ¿Lo buscas? ¿Tienes un amigo allí? Lo buscamos un poquito y se trataba básicamente, como estudiantes de periodismo, pues de ponerte delante de un micrófono, ni más ni menos, ¿no? Y recuerdo que empezamos a hacer un programa que, bueno, si la revista esta de la que os hablaba al comienzo era una cosa materia, el programa era un despropósito. ¿Recuerdas el título? El programa se llamaba Por la boca muere el pez, nunca mejor dicho. Toma. Y nada, no sabía ni lo que hacíamos. O sea, nos reuníamos, hay cuatro o cinco personas y lo mismo, poníamos canciones que nos poníamos a hacer una tertulia sobre cualquier chorrada. Realmente la cosa empieza un poco más en serio ya posteriormente. A mediados de los 90 yo entro en Radio Vallecas, que es una emisora libre. Mítica, sí, sí. Pero con una estructura y, bueno, y con una línea de mucha mayor seriedad. Tú fíjate lo que me gustaba a mí en la radio, Roberto, que yo hice la mili en la radio. Cuéntame esto. En la época en la que yo estaba estudiando, pues todavía el servicio militar era obligatorio, pero existía una cosa llamada objeción de conciencia, para aquellos que, bueno, por motivos de conciencia varios, no queríamos hacer ese servicio militar. Y dentro de la objeción de conciencia, pues estaba aquello de la prestación social sustitutoria, que era, vale, no hago el servicio militar, pero contribuyo a la sociedad realizando algún trabajo, bueno, pues de valor o de interés social. Radio Vallecas era una asociación social y cultural en la que, aparte de programas de radio de música, pues había programas de radio, pues yo qué sé, me acuerdo que había un programa hecho por gente de la comunidad gitana, hecho por representantes de gente con minusvalías, había un programa también hecho por unos señores para la tercera edad, bueno, pues cumplía también una pequeña labor social y, en base a esto, pues Radio Vallecas, bueno, pues pedía a objetores de conciencia para que echaran una mano en lo que fuera. Y claro, yo en ese momento, que ya conocía a gente, pues José Manuel Sebastián o Javi Metalcas, que estaban en Radio Vallecas, pues me enteré de esta circunstancia y dije, pues mira qué mejor cosa para hacer la mili o la prestación social sustitutoria que hacerla en Radio Vallecas. Y ahí estuvimos haciendo de todo un poco, desde darle una barridita al local, desde hacer los controles para el programa de la tercera edad, llevando también, incluso a alguno de los compañeros que hacían el programa de personas minusválidas, llevándole, literalmente, en brazos para subir las escaleras a donde estaba el estudio del local. Y ahí empezamos también a hacer un programita de música. ¿Todo con tal de no estar en el cuartel? Hombre, evidentemente no había comparación posible. Cambio sano. Pero el objetivo primordial era también el de hacer radio y, bueno, pues hicimos de todo eso. Y ahí empecé a hacer un programa que se llamaba Subcultura Pop. No te lo pierdas. ¡Qué bonito nombre! Nombre muy noventero, ¿no? Sí, sí, absolutamente. No, y era un nombre que también tenía sentido, porque, claro, a Radio Vallecas en aquella época, claro, nos ha quedado a veces un poco la sensación, yo creo que un poco distorsionada, de que los años 90 fueron una época muy alternativa o muy indio, como queramos llamarla, pero realmente había todo tipo de músicas y en Vallecas en concreto el heavy metal, el rock duro, el rock urbano, era, vamos, lo que más abundaba. Y, claro, un programa de pop en aquel momento, pues era como una especie de nicho, ¿no? Y aprovechando también el título de otra canción, en este caso Subculture, de New Order, pues se me ocurrió este nombre. Y este era ya un programa de novedades, fíjate. Joder, siempre he pensado, Gus, que al final, no sé si te gusta que te llamen Gus. Sí, 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 sí. Es inevitable, ¿no? Es el nombre familiar. Siempre he pensado que los programas musicales en este tipo de emisoras eran como los que, sí, están ahí, pero los menos importantes. Quiero decir con esto que Radio Utopía sigue siendo una emisora que apuesta por el hecho de avanzar, ¿no? Con la sociedad, de mostrar algunos programas que ayudan. Pero es verdad que la parte musical es inevitable. Al final tenemos que llegar y conviven, ¿no? Esos programas sociales, con esos programas musicales, que también tienen su parte de, pues eso, de apoyar. Hombre, la cultura. Totalmente, totalmente. Es de la sociedad. Pero siempre he visto que los otros programas eran como un poquito más, ¿no? Los pilares de este tipo de emisoras. Bueno. Posiblemente por las bases, por la creación, ¿no? Hombre, también porque son a lo mejor programas que los programas de contenidos, pues evidentemente necesitan siempre de una mayor infraestructura. Yo, por ejemplo, mi experiencia en las radios libres fue siempre de música y ya está. O sea, yo, por ejemplo, cuando hacía acción y drama aquí en Radio Utopía o Subcultura Pop en Radio Vallecas, pues yo casi nunca traje a invitados. A mí lo que me gustaba era comunicar aquello que quisiera comunicar a través de la música. En tu caso concreto, pues bueno, pues sueles traer aquí a gente muy potente e invitados muy interesantes, con los cuales, bueno, pues refuerzas también un poco el mensaje, ¿no? Sí. Que viene aparejado a la música muchas veces. Sí, 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 sí. Y eso, como tú sabrás perfectamente, pues hombre, es un poquito más complicado de hacer, ¿no? Sí. Contacta a las personas, queda con ellas, tal, bueno. Sí, sin duda. Sin duda, pero es más... Requiere más recursos. Es más enriquecedor muchas veces. Bueno, siempre, de hecho. ¿Cómo es el paso de Radio Vallecas a Radio Utopía? No hay paso. Antes hablaba que la década de los 90 fue una serie de desdichadas decisiones. Para que te hagas una idea, yo termino la carrera de periodismo y salvo estos pequeños pinitos que te comento, yo no hago lo que tenía que haber hecho, que es lo que tienen que hacer todos los estudiantes de periodismo. Y es, durante el tiempo que estás estudiando la carrera, no conformarte solo con un programita en la radio de la ciudad de los muchachos o con una revista que hacéis entre colegas. No. Tienes que meterte ya en un modo ya más tirando a profesional. Ya sea a través de prácticas, con medios o buscándote la vida tú como quieras. Pero tienes que hacer algo un poquito profesional porque si no se te pasan cinco años en los que te lo has pasado de puta madre. Has conocido un montón de gente, has hecho un montón de cosas muy divertidas, pero se te pasan cinco años, termina la carrera y dices, ¿qué hago? Con este currículum y con esta experiencia profesional no voy a ir a ningún lado. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Añadido además el caso de que yo fui de estas personas que por cuestiones familiares pues me tuve que buscar un currículum mientras estudiaba y ese currículum que era un trabajo de, bueno, pues mientras uno está estudiando pues realmente me absorbió mucho. Y realmente el paso más que de Radio Vallecas a Radio Utopía fue el paso de una serie de trabajos alimenticios en los que yo me entretuve olvidándome un poco de cuál era mi vocación y la cosa que yo realmente quería hacer. Radio Vallecas, yo lo trabajo en ese programa que te acabo de comentar no solo haciendo la mili, sino después, mientras estoy trabajando en otras cosas. Yo he trabajado en grandes almacenes, he trabajado en un banco, he trabajado en cosas absolutamente demenciales hasta que llega un momento que fue a finales de los 90 en el que dije un momento. Esto no era lo que tú querías, Gustavo. O sea, tienes que volver, como lo llamaba yo en aquel momento, al camino de baldosas amarillas, el mago de Oz, el Tonjón, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta de que si yo realmente quería apostar por lo que era mi pasión, mi vocación, mi interés profesional y personal, necesitaba mayor experiencia, necesitaba mayor formación y bueno, pues ahí nos metimos en este máster de Radio Nacional de España que te comentaba antes y a partir de ahí la cosa se volvió a encaminar. Aún así, la cosa no fue tan fácil. Esto me lo vas a contar después. Vale. Porque hasta aquí es un punto muy importante en tu carrera profesional hasta que decides meterte en el máster de Radio Televisión Española. Sí. Un acierto absoluto. Radio Nacional de España. Perdona, pero sí. Un acierto absoluto que te va a abrir las puertas a lo que eres ahora. Más o menos, más o menos. Pero vamos a pinchar otra cara. A ver, a ver. ¿Cuál ponemos? De Bud Ratlis. Oh, venga. ¿Por qué? Adelante. Bueno, Bud Ratlis, uno de mis grupos favoritos de los 90. Normal. Normal. Hay una cosa que se me ha olvidado decirte de acción y drama. Bandeja de entrada, cuando Tomás Fernando Flores me dice venga, vamos a hacer un programa de Gustavo Iglesias poniendo música. ¿Qué nombre le ponemos? El primer nombre que le sugerí fue acción y drama. Hubiera sido bonito. Hubiera sido muy bonito. No me lo compró. Pero bueno, bandeja de entrada también está muy bien. El programa cuando empieza tiene una sintonía y esa sintonía este año la he cambiado. ¿Te puedes creer que la sintonía que está sonando actualmente en bandeja de entrada ¿qué sintonía es? Es la misma sintonía que utilizaba no en acción y drama sino en subcultura pop en el 96. Esto que no se entera, Tomás. No, bueno, se puede enterar. Es una canción que tiene 27 años pero que sigue sonando súper actual y era una canción de este grupo, de los Bud Ratlis. No es tan concreto, pero sí del mismo grupo. Pues continúas aquí en Radiotopía 107.3 si estás escuchando a través de la FM y si no, no te preocupes porque, como sabes, en unos días estará el formato podcast de Bienvenida a los 90 desde Evox, Spotify, Google Podcasts, etc. Miles de plataformas donde ahora mismo los podcasts se desarrollan y llegan hasta nuestros oídos. Hoy con un invitado muy especial, muy querido por esta emisora, Gustavo Iglesias, que como sabéis está desarrollando su carrera en Radio 3, bandeja de entrada, uno de los programas que disfrutamos en la mañana de la radio musical en este país y que es un ejercicio totalmente sano de poner canciones. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Porque cómo Gustavo Iglesias desarrolla, ¿no? Cómo llegan las canciones que sonarán en el próximo bandeja de entrada. Bueno, todo esto es un misterio que ahora nos va a poder contar él. Un misterio que lo lleva haciendo años y años, por lo tanto va a ser mucho más fácil que nos lo cuente. Pero estábamos hablando de algo que a mí me emociona, ¿no? Y es esa, a finales de los años 90, esa forma esclarecedora, ¿no? De decir, no, esta vida no. Y este momento, Gustavo, es muy importante porque muchas veces en las familias, ¿no? Nos empujan hacia una estabilidad y piensan que ese sueño que tenemos no es importante. Pero realmente lo es. Realmente llega ese momento donde dices, no, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pues sí, algo de eso hubo. Por cierto, una mención al temazo este de los burras. Temazo. Que acabamos de poner. Bullfrog Green del álbum Common Kids del año 96. Me ha encantado. Y que se conecta también con, bueno, de alguna manera con lo que estamos haciendo ahora 27 años después en Radio 3. Y sí, hombre, a ver, evidentemente, especialmente cuando lo tienes muy claro, ¿no? Porque, por desgracia, a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor no tiene tan claro qué es lo que le gustaría hacer realmente en la vida. Esto que hablamos de pasiones, vocaciones, intereses. En mi caso, bueno, pues a finales de los 90 no es que lo tuviese clarísimo. Es que realmente el no estar haciendo aquello que realmente a mí me apasionaba, me estaba provocando un dilema mental y vital bastante importante, casi casi ni siquiera haberlo intentado seriamente. Pero, bueno, como quien dice en estos casos, pues a uno se le pasó el arroz entretenido, bueno, pues con promesas, no ya solo a nivel familiar, sino también a nivel social. O sea, porque yo, pues en mis 20 y poquitos años, pues tuve la suerte de encontrar y de poder hacer unos trabajos que sin ser una cosa que me encantaban, pues bueno, vale, pues yo con 20 y poquitos años tenía un sueldito que no estaba nada mal. Yo creo que en un momento dado incluso había pensado en comprarme una casa. O sea, con tipo de 25 años, en ese sentido yo fui muy afortunado. Pero a nivel más íntimo y más personal, pues no lo era tanto. Porque, en fin, yo quería... Se equilibrió, ojo, eh. Quería encontrar una manera de compatibilizar esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la estabilidad material que toda persona adulta aspira de una manera u otra y combinasla con los intereses personales y vitales, ¿no? Entonces, bueno, pues el camino de baldosas amarillas había que regresar a él de una manera y esa manera fue el máster de Radio Nacional de España que yo hice entre el año 99 y 2000. Por un lado, tuve la infinita suerte de poder acceder. Por otro lado, tuve la infinita suerte o el infinito trabajo o el infinito nivel de cabezonería de que después de esto conseguí que me contratasen en un contrato de prácticas en Radio Nacional durante dos años y a partir de ahí, pues la cosa empezó a ir un poco mejor. También hubo sus bandazos. Por ejemplo, esos dos años que estuve contratado en prácticas después del máster, yo no estuve en Radio 3. Claro, esa era la siguiente pregunta. Era como, bueno, después del máster, ¿qué? Pues me quedé, pero no en Radio 3. Hubo otras dos personas, por cierto, profesionales bastante importantes que digamos que ocuparon la cuota de personas salidas de ese máster que se quedaban en Radio 3. Uno de ellos, para que te hagas una idea, fue Javier Gallego, de carne cruda, que tampoco vamos a decir nada. Yo me quedé en el área de cultura de Radio Exterior de España. No te lo pierdas. Radio Exterior de España, que después de, bueno, de todos los bandazos laborales que ha habido en Radio Nacional de España, pues ahora es una emisora un poquito más vacía, no de contenido, sobre todo también de personal, ¿no? Pero en la época de la que yo te estoy hablando había como un pedazo de redacción alucinante de Radio Exterior de España, que era una cosa que yo creo que ni entonces ni ahora se sabe muy bien lo que se hacía y lo que se sigue haciendo y es hacer radio en español para todo el mundo con contenidos informativos y en el caso concreto en el que a mí me ocupaba, contenidos culturales específicos de la cultura española y también hispanoamericana para todo el mundo. Se emitía en onda corta, todavía se sigue emitiendo en onda corta, pero ahora evidentemente también se puede acceder a través de podcast y de internet, pero en aquella época, en 99-2000, prácticamente solamente se escuchaba Radio Exterior de España a través de onda corta y según me contaban se escuchaba muchísimo, especialmente en Latinoamérica y luego en sitios, bueno, realmente todo el mundo, pero lugares así de habla hispana, tipo Filipinas, Guinea Ecuatorial, había en Radio Exterior de España, que no sé si lo sigue habiendo, de hecho un programa específico para gente en Guinea Ecuatorial. Yo me sentía un poco a veces también un poco casi como si estuviera todavía en Radio Vallecas, es decir, una gama de programas súper amplios con contenidos, vale, sí, informativos, pero también muy, muy culturales y sociales, bueno, desde el mítico Españoles en la mar hasta el programa en concreto en el que estaba yo, que era una cosa que se llamaba Diario Hablado Cultural. ¿Y ahí tenías ya tus primeras locuciones en ese programa? Sí, sí, bueno, evidentemente ahí hicimos de todo, o sea, ese redactor de un equipo de trabajo que no estaba mal comparado, creo, con lo que hay ahora, pero que tampoco era muchísima gente, yo ahí hacía de todo, o sea, me especialicé especialmente en contenidos culturales y fue también una experiencia fantástica. Curiosamente, más que de música, en aquella época de lo que hablaba era de otra de mis pasiones, hablaba de cine. Teníamos la suerte de asistir a muchos estrenos de películas con posteriores ruedas de prensa o entrevistas con directores y actores y en esos dos años, digamos que yo me especialicé así como un poquito más en el tema del cine más que en el de la música. Muy bien. Cuando haces el máster, Gustavo, ¿ya sabéis de primeras cuántas personas se necesita en Prado del Rey? En aquel momento sí. En aquel momento había, creo que éramos 35 personas las que cursábamos el máster y más o menos se sabía que al término del año nos íbamos a quedar 15, que luego podían ser más. Sí, depende. Era como un sistema así como de cuotas, ¿no? 15 personas se quedan con contrato y pues lo que te decía, ¿no? Dos o tres van a Radio 3, otros tantos a informativos, otros tantos a programas. Ahora es un poco menos sistematizado, ¿no? Pero bueno, a ver, toda la gente que, o casi toda la gente que yo conozco en Radio Nacional de España de menos de, pongámosle, 50 y pico años, pues hemos pasado por ahí. Es una manera que, por otro lado, creo que existe también en muchos otros medios, bueno, pues de crear una cantera y de formar a una serie de estudiantes o de aspirantes a profesionales a que terminen siendo profesionales y que se tire de ellos en el futuro. Por lo tanto, es el camino más corto. Para mí, desde luego, lo fue. Es el que más recomienda. O sea, el que recomendarías. Bueno, yo el camino que recomiendo es lo que comentaba antes, que se trabaje, que se haga lo que haga falta, tanto a nivel profesional como más amateur, pero que siempre el trabajo que hagas tenga una factura profesional. Eventualmente, eso te puede abrir las puertas. Es decir, a lo mejor una persona que esté haciendo un podcast desde su casa, simplemente con un portátil, un micrófono y poco más, bueno, pues puede alcanzar y, de hecho, ocurre que se alcanzan tales niveles de relevancia que, bueno, que incluso a lo mejor es que ya no hace falta ni que te contrate ni la SER ni Radio Nacional de España. O sea, un podcast que alguien pueda hacer en su casa puede llegar a ser tan, bueno, pues viable tanto a nivel de audiencia como también en cuanto a rendimientos económicos. Es decir, ganarte la vida con ello como entrar en una empresa, llamémosle, tradicional. En mi caso, en aquella época 99-2000, pues todavía no existía esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues si querías dedicarte a tu pasión y a tu vocación, bueno, pues tenías que entrar en ese mercado de trabajo y, en mi caso concreto, pues la vía por la cual finalmente lo conseguí, pues fue esta. ¿Y crees que tu cabeza estaba enfocada a entrar en Radio 3 ya cuando terminaste el máster? Sí, a partir de ahí ya sí que lo tenía. ¿Era Radio 3 sí o sí? Sí que lo tenía muy claro. Era Radio 3 sí o sí, pero bueno, fíjate, luego esta experiencia que he contado de Radio Exterior, pues también fue muy gratificante. Claro, seguro. De hecho, durante el máster no solamente hacíamos prácticas en cosas de contenidos culturales, yo trabajé también como reportero en el área local de los servicios informativos. Me acuerdo, por ejemplo, de haber ido a cubrir el juicio contra este abogado, ¿cómo se llamaba? No, perdón, este era el abogado defensor del acusado. ¿Tú te acuerdas de este asesinato que hubo contra un... que mataron a un chico, a un aficionado de la Real Sociedad antes de un partido? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo tuve que ir a cubrir el juicio de este caso. El abogado, ¿cómo se llamaba? Rodríguez Menéndez, puede ser. Puede ser. Era el abogado de la defensa y, vamos, yo recuerdo de estar ahí viendo las cosas que pasaban en el juicio, flipando de cómo era realmente un juicio de verdad y luego había una unidad móvil a la salida del juzgado y yo tenía que entrar a dar la crónica de lo que había pasado en la sesión. Cosas así, ir a cubrir un incendio, ir a cubrir, pues no sé, una rueda de prensa del concejal de no sé qué, cada día era una cosa diferente y también era una cosa que, bueno, desde el punto de vista del pulso profesional pues fue muy interesante. Luego, una vez pasada pues esa, bueno, pues esa parte de formación, ¿no? Pues evidentemente pues sí, ya lo que más me apetecía era hacer radio cultural, radio musical, si hubiera podido ser el caso, pero vamos, que de todo se aprende. ¿Y cómo levantaste la mano? Me imagino, no sé, estando allí en la relación te acercabas más a la gente de Radio 3. Bueno, tenemos la posibilidad o se tenía, me imagino que ahora es algo parecido también, de, bueno, no de elegir, pero sí de pedir que en qué parcela en concreto puedes desarrollar esas prácticas, ¿no? Y, bueno, pues un poco se nos nota. Yo, de hecho, ahora cuando veo a todos los chicos del máster, simplemente casi, llámame superficial, pero simplemente un poco por las pintas, ya se ve, uy, este quiere informativos, este quiere programas, este quiere Radio 3. se nota un poquito. Qué guay. Y nos lo notan también, nos lo notarían, supongo, los veteranos de la radio de aquella época de hace 20, no sé cuántos años. Bueno, y cuando se cumple el sueño, ¿cuál es el primer día? ¿Lo tienes en la memoria? El primer día que llegas y dices, estoy en Radio 3. Bueno, pues es que para eso todavía ha quedado bastante. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque después de mis dos años en Radio Exterior de España, no es tan fácil. Los contratos de prácticas lo que tienen es que se acaban. Y vuelves a casa. Y vuelves a casa o esperas a que te vuelvan a llamar y si no te llaman, pues te tienes que buscar la vida. Y también hubo ahí un momento de búsqueda de vida. No fue inmediato, no fue seguido. No, 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 yo volví a Radio Nacional de España, o sea, se acabó en el 2002, yo no vuelvo a Radio Nacional de España hasta 2007. Hay cinco años ahí entre medias. Sí, sí, hay cinco años ahí entre medias en los que, por ejemplo, aparece Radio Utopía entre 2004 y 2006. Y es curioso, porque vuelvo un poquito pues al momento de los 90. Es decir, yo vengo a Radio Utopía precisamente pues porque en ese momento estoy teniendo otro tipo de trabajos más alimenticios y lo que me pide el cuerpo y lo que me pide el corazón es hacer radio de una determinada manera y que en ese momento eso lo puedo hacer en una radio libre como en este caso fue Radio Utopía. La diferencia respecto a los años 90 que los trabajos alimenticios al menos ya sí que estaban conectados un poquito más con los medios de comunicación. Fundamentalmente en este caso la cosa pasa, fíjate lo que son las cosas, por los 40 principales. Y yo estoy trabajando dos años y pico en la web de los 40 principales. No como locutor de radio pero sí como creador de contenidos como se dice ahora para la web de los 40 principales con la línea editorial musical de los 40 principales. Una web que el otro día, bueno, hace unos meses nos decía Juanma que creó él en HTML, fíjate, Juanma Ortega. Yo me acuerdo de la web cuando la iniciamos que picamos el código y no sé qué. Increíble. Pues de esto te estoy hablando ya te digo entre el 2004 o 2007 aproximadamente pues nada, ahí estuvimos más o menos cerquita de aquello que queríamos es decir, al fin y al cabo pues hablábamos de música o escribíamos sobre música y entrevistábamos a músicos quizá pues no el tipo de música que nos interesaba más directamente respetando muchísimo también por supuesto lo que sonaba en aquel momento. Estoy hablando de los 40 principales de la época yo lo llamaba el mito de la caverna porque eran un poco como los nombres que centraban la línea editorial pues estamos hablando de Alejandro Sanz de Shakira de Amaral de Estopa y del Canto del Loco. Claro, claro, claro. antes de que los 40 principales también evolucionasen y se renovasen a su manera y se convirtiesen paulatinamente en lo que son ahora. O sea, que ese era de tu trabajo laboral diario y luego para oxigenarte para no perder un poco el tempo venías aquí a Radio Utopeya en Acción y Drama que yo recuerdo que era un programa pues eso es lo que tú decías como ejecutado con una profesionalidad con el hecho de querer hacer más. Algo habíamos aprendido evidentemente en Radio Utopía en Radio Vallecas digamos que yo lo intentaba en Radio Utopía pues yo recuerdo que hacía unos programas bastante currados y bastante finos vamos ahora que estábamos escuchando a los Burratlis me acuerdo de hacer un serial contando toda la historia de los Burratlis y repasando toda su discografía que me llevó tres programas claro, eso evidentemente eso ni en Radio 3 podría hacerlo seguramente porque alguien diría hombre, pero realmente este grupo fue tan importante como para dedicarle tres horas de emisión eso me lo reservé posteriormente en Radio 3 para mi etapa Radio 3 Extra con el programa Top Goose Extra al que bueno era un programa que estuvimos haciendo durante dos o tres años que eran básicamente monográficos de artistas no solo de los noventas sino de todas las épocas como los llamábamos artistas indiscutibles o poco menos de la historia del pop pues yo ahí cole a los Burratlis un poquito más de libertad sí, sí, sí pero sin pasarnos tres programas completos en Top Goose Extra no se los dediqué a nadie a los Beatles le dediqué cuatro pero a otros grupos incluso a David Bowie le dediqué solo dos para darnos una idea qué grande venga, vamos con un poquito más de música y ahora seguimos comentando ¿cuál viene ahora? ahora viene Everything But The Girl ah, muy importante buah vale, dale temazo estoy muy muy feliz Gustavo de que estés aquí hoy me lo estoy pasando muy bien y creo que los oyentes también están conectando con esa forma de hacer radio que bueno pues nos acerca a bandeja de entrada que ahora iremos explicando cómo se desarrolla cómo haces esas entrevistas tan chulas que alargas durante la semana y bueno pues un poco la radio que nos sigue emocionando hace unos meses Gustavo estaba Julio Julio Ruiz por aquí y déjame que corte que ponga un pequeño corte porque me gusta cómo cómo se refirió tanto a ti como a José Manuel en términos que yo creo que exagera un poco pero bueno ya sabes cómo es Julio han caminado de la mano incluso han tenido programa conjunto y han estado también en el mismo programa aunque no fueran los jefes pero ahora mismo cada cual tiene su programa correspondiente en en la en la actual radio 3 y sí a ver no nos vamos a engañar los herederos si es que se les puede llamar así de unos determinados señores mayores que en su momento hicimos radio cuando éramos más jóvenes y hasta que hasta hace cuatro días como aquel que dice pues sí no creo que les importe ni a José Manuel ni a Gustavo decir que que bueno que puede ser el continuismo de lo que hicimos pues unos determinados señores que nos colocamos delante de un micrófono en los 70 o en los 80 algunos afortunadamente para ellos ¿os sentís así? ¿herederos? pues supongo que sí bueno ante todo muchísimas gracias a Julio por sus palabras y entiendo muy bien el sentido de las mismas pero yo creo que realmente esto lo puedo conectar con algo que comentábamos al principio cuando hablábamos bueno pues de ley de vida de los cambios de las emisoras de radio bueno es que es una cuestión casi también generacional evidentemente pues si ya no está Julio Ruiz si ya no están pues que te diría yo José María Rey Diego Manrique incluso el propio Tomás Fernando Flores que aunque siga manejando o dirigiendo el cotarro pero ya no aparece en antena pues es normal que por una cuestión simplemente de edad pues vamos un poquito detrás pues a lo mejor representemos pues un poco pues bueno pues ese ese espíritu ese espíritu pero bueno también te digo una cosa te digo que los compañeros que son más jóvenes que nosotros y que tienen ahora mismo que tampoco son tan jovencitos no te creas están ya en los 20 no sé cuántos o en los 30 y pocos por ejemplo ahora desde este año hoy empieza todo la primera parte o el primer tramo de este programa que han empezado a dirigirlo Irene Valiente y Paola García y que yo felicísimo de seguir trabajando en este programa con ellas igual que lo hice durante 14 años con Ángel Carmona pues ellas están en torno pues eso en los 20 y muchos en los 30 y pocos y también mantienen viva pues esa esencia de lo que yo creo que es Radio 3 lo que comentábamos antes esa pasión por la música por la cultura compartida con nuestros oyentes entonces bueno pues que Julio sea tan cariñoso y tan amable de nombrarme heredero pues con muchísimo gusto y con muchísimo honor pero herederos somos todos de todos y todos aprendemos es decir yo también de la gente igual que he aprendido de Julio muchísimas cosas bueno pues también aprendo de compañeros y compañeras más jóvenes que yo porque es de lo que se trata compartir música y compartir cultura es eso es estar aprendiendo todo el rato y lo hacemos a través de la radio como oyentes y también como personas que tenemos la suerte de hacer la radio y de ganarnos la vida con ello ¿Hay tiempo Gustavo en la redacción de Radio 3 de aprender de estos totens cuando estás allí cerca de Julio o cuando estabas cerca de otros compañeros que ya no están realmente se aprende de esta gente que lleva tantos años haciendo radio hombre pero se lleva aprendiendo desde que los escuchabas o sea antes por ejemplo he mencionado a Julián Ruiz así como un referente radiofónico lo he hecho quizá un poco por aportar algo que no sea tan obvio pero evidentemente o sea Tomás Fernando Flores José María Rey Julio Ruiz Diego Manrique yo he aprendido también muchísimo de ellos o sea yo quería ser Diego Manrique yo quería ser Tomás Fernando Flores yo quería ser Julio Ruiz de mayor y no sé si lo he terminado siendo bueno soy Gustavo Iglesias pero mucho de lo que soy pues evidentemente lo he aprendido de quienes me han precedido pero ya te digo o sea se aprende también siempre de gente más joven eso es indudable yo he aprendido muchísimo por ejemplo de Ángel Carmona la manera de interpretar la radio suya con esa frescura con esa energía yo no la tenía ni la tendré nunca pero bueno espero que algo se me haya pegado es inevitable que ahora que mencionas a Ángel te pregunte por ese día donde todos tenemos un poco la memoria cuando se despide de Radio 3 y anuncia que se va a Radio 1 a Radio Nacional ¿cómo se vivió desde dentro ese imagino ya lo sabíais evidentemente pero ¿cómo se vivió? pues mira yo te debo decir que yo no lo sabía porque a mí me pilló de vacaciones esto fue como a finales de julio el veintitantos de julio antes de eso déjame que te diga una cosa yo Ángel Carmona lo conozco desde hace 23 casi 24 años precisamente cuando yo estoy haciendo mis prácticas en Radio 3 en un programa que se llamaba La Ciudad Invisible un saludo también a Javier a Javier Diez maestro también radiofónico donde los haya para mí y para Ángel porque es ahí donde nos conocemos porque yo estoy haciendo las prácticas del máster y en ese momento viene un pipiolillo de 19-20 años que estaba en tercero de periodismo a hacer pues nada unas unas practiquitas en Radio 3 y ese pipiolo era Ángel Carmona y nos conocemos en ese momento con su camisa ya hawaiana que va que va en aquella época Ángel era era súper heavy vamos súper rockero le gustaba ya mucho la música brasileña yo siempre me meto con él y le digo tú antes de conocerme no conocías nada posterior de música al año 1979 y ese verano que pasamos ahí de prácticas bueno pues se formó un vínculo muy bonito precisamente compartiendo música yo le dejé el London Calling de los Clash le dejé un cojo recopilatorio de Elvis Costello que él todavía yo creo que me lo agradece desde entonces y lo que son las cosas luego pues cada uno seguimos nuestra nuestra carrera profesional él también creo que hizo sus prácticas postmaster en el área de cultura de Radio Estéreo de España joder fíjate pero bueno luego nos volvimos a encontrar pues eso en 2007 2008 cuando yo volvía a Radio Nacional y él seguía por ahí él fue mucho más espabilado para eso y cuando finalmente en 2009 después de un primer año con la experiencia de Hoy Empieza Todo Ángel Carmona pasa a ser el director y el presentador de Hoy Empieza Todo pues bueno pues es como el reencuentro de dos hermanitos que a partir de ese momento van a empezar a trabajar juntos y en esas estuvimos durante 14 años respondiendo a tu pregunta bueno pues el momento se vivió pues en mi caso con Ángel llamándome por teléfono porque encima ahora vivimos relativamente cerca y queriendo quedar conmigo para contarme personalmente lo que iba a ocurrir y quedamos pues el día antes de su famosa despedida y bueno pues podemos volver a decir algo parecido a lo de antes respecto a Julio o respecto a grandísimos profesionales que ya no están en Radio 3 los motivos por los cuales uno deja de hacer algo pueden ser muy variados y en este caso pues bueno pues la posibilidad de un nuevo reto profesional que encima es dentro de la propia casa en Radio Nacional la conocida de manera interna como Radio 1 pues bueno pues espero que que sea también beneficioso y enriquecedor y provechoso para él es un salto valiente por el hecho de decir bueno las mañanas de Radio Nacional compiten con las mañanas de la cadena SER con las mañanas de la cadena COPE con las mañanas entonces ¿no? hacer un poco mismo formato entre comillas adaptado un poco a otra audiencia ojo es un reto ¿eh? Sí esperemos que vaya bien la cosa yo me esperaba que Ángel iba a hacer un formato pues más homologable ¿no? Claro, claro a estos otros que comparas de otras emisoras o de lo que ha habido también tradicionalmente en Radio Nacional esto que se llama Radio Convencional sin sentido peyorativo pero está haciendo una Radio Nacional muy Radio 3 espero que la apuesta le funcione por lo que bueno por el cariño personal evidentemente por la admiración profesional y también por el beneficio de la empresa para la que trabajo es absolutamente increíble ¿sí? un paso lógico Gustavo ¿tú crees? un paso lógico o un paso que se lo pedía el cuerpo a lo mejor a Ángel el hecho de estar ya 14 temporadas pues es posible él ha estado muy feliz haciendo hoy empieza todo durante 14 años lo mismo que lo he estado yo durante 15 hablando de lo cual hacer un programa en directo que comienza a las 7 de la mañana eso supone levantarte a las 4 y media o a las 5 te condiciona todo ¿no? eso quema un poquito a mí me ha servido bien para criar a un hijo y poder ir a recogerle todos los días al colegio a la guardería o lo que sea ahora que ya va al instituto ya no hace falta que vaya a recogerle pero bueno o sea sí que levantarte a determinadas horas pues te termina quemando un poquito y por lo que respecta a Ángel pues no sé yo creo que yo ya con bandeja de entrada no te digo que hasta aquí hayamos llegado pero yo ahora mismo estoy muy feliz tanto a título personal como profesional con este proyecto Ángel me imagino que también lo estará con la nueva aventura que acaba de emprender pero algo me dice que no se quiere quedar ahí es que claro es una cosa que hay personas profesionalmente más ambiciosas que otras hay algunas personas que somos buenos regulares o malos profesionales hay otras personas que son estrellas claro claro y fíjate que yo creo que este paso creo que se me entiende lo que quiero decir este paso a Radio Nacional tampoco le cierra la puerta de Radio 3 ¿no? está dentro de la casa entonces cualquier día puede regresar pues no tengo ni idea dependerá de lo que él quiera o de cómo se den las circunstancias Ángel Carmona pero a ver vamos a ver ¿a qué persona elige en el inicio de esta nueva singladura radiofónica llamada Mañana Más un poco para que le haga de padrino o que le haga los honores en ese nuevo en ese nuevo trayecto pues a Andréu Benafuente hostias creo que se me entiende lo que quiero decir ¿no? ya 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 totalmente totalmente oye ¿y Irene y Paula? ¿qué? ¿cómo las ves? pues son dos pedazos de profesionales nada fácil ¿eh? nada fácil el hecho de ponerse pero a ver Irene y Paula ya digo que son jóvenes pero tampoco son unas recién llegadas sí que no las han soltado ahí tal mira Irene Valiente tiene exactamente la misma edad que la que tenía Ángel Carmona cuando empezó hoy empieza todo es lógico es lógico sí 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 29 años ya está me parece ideal me parece que es que es lo que hablábamos antes me parece fantástico y mira lo digo también con conocimiento de causa porque yo también estaba en aquel primer hoy empieza todo muchísimo mejor el hoy empieza todo de Irene Valiente y de Paola García que el hoy empieza todo de hace ¿cuánto? 15 años de Ángel Carmona José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias ya nos hubiera gustado hacer los programas como los hacían ellas al principio qué bonito esto que dices por cierto ¿cómo está José Manuel? José Manuel pues le veo muy poco ahora porque bueno coincidís poco claro yo mi programa en Radio 3 Hora es a las 12 del mediodía el suyo es a las 10 de la noche complicado nos vemos de vez en cuando pues si hay alguna reunión así de la redacción o los viernes bueno nos solemos ver los viernes porque los viernes no tiene programa entonces pues aparte por la redacción un poquito antes y nada nos tomamos un café un fumo muy bien bueno si a Ángel Carmona lo conozco desde hace 20 y pico años a José Manuel lo conozco desde hace 30 y pico años es lo que decía Julio hemos sido siempre así un poquito de la mano yo le seguía a él en Radio Vallecas y en Radio Utopía él me ha seguido a mí en Radio 3 qué bien tío eso mola ¿no? es como que se crea una bueno es si Ángel Carmona es bonito si Ángel Carmona habló de él muchas veces como el hermano pequeño que nunca tuve pues José Manuel es el hermano un poquito más mayor que sí que tuve pero encima con este pues compartí bueno pues estas pasiones y estas vocaciones y estos intereses de los que estamos hablando todo el rato la radio la música etcétera me gustaría también que un día José Manuel estuviera por aquí pues te lo ibas a pasar muy bien ya te lo digo no va a ser difícil ¿no? si le picamos un poco no creo no lo creo supongo que le hará ilusión también venir otra vez por aquí por Radio Utopia venga vamos a pinchar al siguiente tema la verdad es que hay no sé si van a entrar todas las canciones Gustavo pero iba a comentar algo de Everything Bad The Girl perdón no 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 pero si quieres lo podemos comentar ahora al hilo de de qué otras canciones teníamos por ahí pues mira tenemos TLC sí esa no pega mucho ah la de Yo la Tengo que está sonando ahora sube la de Yo la Tengo y te cuento unas cositas de Yo la Tengo de Everything Bad The Girl y de Bandeja de Entrada me encanta compartir micrófono con Gustavo y esa forma de entender la radio musical ¿no? el hecho de decir abre la puerta deja que la juventud fluya porque lo van a hacer bien pero la radio y en todos los aspectos de la vida confía en las nuevas generaciones yo una de mis grandes de mis grandes preocupaciones así a un nivel más general social o incluso casi político es los pocos jóvenes que tenemos en este país la pirámide de población en España es la que es y vamos y no hablo ya solo de cuestiones económicas sino de todo en general es un problema es verdad es una cosa que asusta en fin bueno antes de que vayamos ya a Bandeja de Entrada ahora sí y nos expliques cómo preparas todo también déjame preguntarte sobre esa herramienta que llegó a finales de los 90 y que ha cambiado todo que es internet ahora antes estábamos hablando de que bueno ya no hace falta hacer el máster si no si no quieres de de Radio Nacional para dedicarte a esto puedes coger una cámara del teléfono móvil colocarte delante subirlo a una plataforma como YouTube y de repente dedicarte a ello si quieres porque hay muchos youtubers que que están ganando un dinero bastante serio con esto sí vamos tampoco creo que sea tan fácil como eso no 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 existe sí existe pero pero tienes que dar con la tecla adecuada tienes que encontrar el formato adecuado muchas veces ya no es solo ponerte de la cámara iluminación adecuada fondo todo esto para preguntarte sobre Radio 3 Extra que a mí me parece como esa idea genial ¿no? donde dices vale todo lo que no cabe en el día a día vamos a colocarlo aquí como para amplificarlo ¿no? para tener un poco de de salidas aparte de de la emisión diaria sí por allá ha habido programas como el tuyo que era como hostias muy bien tío el Tokus Extra ¿no? y tantos otros mira conectándolo con con esto que me decías de las entrevistas que haces así con músicos internacionales por ejemplo Ebrice Pantequer o yo la tengo que bueno hay muchos otros que hemos tenido la fortuna de charlar con ellos generalmente cuando cuando hablo con artistas británicos o americanos les digo pues mira esto es como la NPR española o en el caso de los ingleses lo tengo más complicado porque no sé exactamente si somos Radio 3 podríamos parecernos más a la BBC 1 a la BBC 6 a la BBC 2 y les digo algo así es que en España no tenemos tantas BBC como tenéis vosotros pues el caso de Radio 3 extra yo creo que es un poco ese Radio 3 es una emisora que abarca muchísimos contenidos culturales si nos quedamos cortos seguramente pero porque es que no solo Radio 3 o sea si en la BBC necesitan ocho canales para cubrir pues todo el espectro musical y cultural que se quiere alcanzar pues en el caso de Radio 3 literalmente que no llegamos con solamente 24 horas diarias de emisión y de ahí pues que una iniciativa como Radio 3 extra en la que no solamente contenidos radiofónicos sino también contenidos audiovisuales porque la radio no es ya solamente sonido o música la radio pues cada vez es más vídeo bueno pues aquí tenemos unas cámaras hola que tal captando este momento y claro pues cosas como Radio 3 extra y Radio 3 extra extra o super extra y muchísimos otros canales que podríamos seguir creando y que seguirían bueno pues suscitándose proyectos de comunicación radiofónicos televisivos o en vídeo como queramos llamarlos objetos también de análisis y de divulgación pues eso musicales culturales sociales el mundo es un lugar tan tan grande y está tan lleno de cosas tan maravillosas que bueno pues aquellos que nos dedicamos a a divulgar algunas de estas cosas yo veo muchas veces que el problema que se me plantea muchas veces es que bueno pues y fíjate que yo me dedico solamente a la música y específicamente música pop y específicamente novedades de música pop pues es que necesitaría a lo mejor un programa de 10 horas diarias para dar cabida a todo lo que se produce y me gusta mucho además ese enfoque que ya no es solo gente de la propia casa sino que se abre a músicos que participan que cuentan sus gustos musicales y todo eso mola mucho en Radio 3 Extra bueno estaba Gustavo intentando abrir un CD que le he dado antes que es el CD del décimo aniversario donde como sabéis un oyente nos dibujó a los mandos de un precioso coche y en ese coche te ha sacado Roberto con un parecido muy importante a John Peel hablando de me has tocado me has tocado hablando de referentes radiofónicos musicales internacionales te pareces más a John Peel que a Roberto un poco sí es verdad bueno pues nuestro compañero nuestro oyente que lo dibujó pensaba cuando me lo entregó dice mira yo veo bienvenida a los 90 así como tú conduciendo un coche y a tu lado está Billy Corgan detrás está Kurt Cobain etcétera entonces hoy se lo he regalado a Gustavo porque sabéis que todos los participantes todos los invitados se llevan este regalito del décimo aniversario ahí Gustavo hay tanto versiones como la que has pinchado en tu programa de Shiny Happy People de Madeline Flames que ahora vuelven que es un regalo que vuelvan estamos súper contentos pero también hay momentos noventeros con Nirvana con Pearl Jam yo que sé Smashing Punkings etcétera etcétera con esto te quiero preguntar todo aquel movimiento de rock alternativo por llamarlo de alguna forma ¿cómo lo viviste? ¿te gustó? con emoción pero como tan solo una parte de las muchas emociones que no solo en los 90 sino también en los 80 en los 00 en los 10 y en los 20 se producen te decía antes se nos ha quedado un poco la idea de que los 90 fue una época muy alternativa y muy independiente bueno pues sí pero también lo fueron en los 80 y Nirvana y Pearl Jam al fin y al cabo pues siguieron los pasos de quién de los Sonic Youth o de los Pixies o de Husker Du es que este tipo de cosas han ocurrido siempre en si acaso lo que hubo pues fue un boom comercial que no se había producido hasta entonces pero vamos yo en aquella época de los 90 ya te digo que yo escuchaba de todo y todavía seguía escuchando a Julián Ruiz y seguía escuchando Radio 3 y seguía escuchando los 40 principales y ahora que yo trabajo en Radio 3 pues intento también bueno pues plasmar ya te digo solamente desde lo que así en términos generales podemos interpretar como pop pues un vastísimo universo musical entonces los 90 pues bueno sí fue muy emocionante lo de Nirvana y lo del Britpop y lo del rock alternativo pero no sé también en esa misma época no sé estaba triunfando a saco Whitney Houston o Mariah Carey o TLC que te he traído una canción de ellas por ese motivo del mismo modo que ahora pues qué te diría yo pues aparte de de la explosión del reggaetón o de las mal llamadas músicas urbanas pues bueno yo en bandeja de entrada pues no me corto un pelo si Ed Sheeran saca un disco y me parece que el disco está bien pues no me corto un pelo en ponerlo pues al lado de The Madden in Flames o pongo a Travis Scott y a continuación pongo pues no lo sé al grupo español incipiente más ignoto que podemos echarnos a la cabeza yo cuando escucho música procuro olvidarme de pues eso del nombre de la persona que me ha mandado esa canción de su trayectoria previa de su imagen pública etcétera etcétera procuro en la medida de lo posible escuchar las canciones y las canciones que son valiosas interesantes y bonitas pues para allá que van no hay mayor no hay mayor truco que ese a parte luego pues de bueno pues de ordenarlas y eso sí de presentarlas de cierta manera ahí está la magia de todo esto de bandeja de entrada bueno ahí yo invierto mucho tiempo precisamente en cada programa explícanos a la hora de decidir qué canciones van a sonar y por qué motivo y en qué orden ¿cómo preparo el programa? ¿cómo te llega la música? ¿cómo te llegan las novedades? ¿a través de las discográficas? ¿a través de correos? a través de la bandeja de entrada de ahí el nombre del programa una bandeja de entrada que además me precio de tener siempre en la medida de lo posible con cero correos sin leer yo procuro ya te digo leerlo todo mirarlo todo escucharlo todo y bueno pues me llegan músicas evidentemente y afortunadamente pues de de múltiples vías desde sellos multinacionales hasta grupos tipo Maddening Flames que me pasan directamente pues oye que hemos vuelto a hacer una canción nueva después de 28 años a bueno pues sellos más pequeñitos de diversas agencias de comunicación en fin son muchísimas las vías y ya te digo que bueno que hay veces que el principal problema que tengo es que qué pena no poder darle cabida a todo pero bueno tenemos una hora diaria de programa y por darle un poquito de estructura una cosa que pensé cuando empecé el programa es que a la hora de presentar música está muy bien poner canciones pero hay una cosa que yo como perro viejo que soy pues le sigo dando mucho valor que es el formato álbum casualmente se lo doy yo y se lo dan también los propios artistas en el momento en el que todos los músicos por mucho que digan el concepto de álbum ya no es tan importante como antes coño todo el mundo sigue haciendo álbumes y en la medida de lo posible álbumes además con una línea definida con una narrativa como lo llaman ahora no ya entremos en cuestiones de concepto pero si por lo menos con una personalidad entonces a mí me gusta me gustan los álbumes me gusta escucharlos enteros y si alguien publica un álbum pues coño vamos a dejar que se note y entonces diariamente pues selecciono dos o tres álbumes que son los que quiero destacar en cada momento y el resto de la selección musical se construye en torno a esos álbumes con entre medias de todo ello un disco que llamamos disco protagonista de la semana que elegimos también con mucho cuidado es decir el disco protagonista de la semana tiene que ser no solamente un disco bueno sino también de un artista importante y relevante con el que idealmente tenemos la suerte de contactar y de entrevistar y eso pues nos deja vía para a lo largo de toda una semana profundizar muchísimo al cabo de una semana pues no solamente hemos escuchado una entrevista con un músico importante sino que nos hemos escuchado casi entero el disco que acaba de publicar así más o menos es como lo hacemos es súper importante para mí esa sección del programa porque te acerca mucho a la obra del artista y te esclarece porque al final dices el otro día hablabais de la peluca con De Vendras y era como joder tío este tipo de cosas si no lo entrevistas es que no sale hombre y es algo que de nuevo a mí me gustaría poder hacer muchísimo más a ver el otro día por ejemplo no sé si lo viste había un post un vídeo que causó bastante revuelo de Sebas Alonso de la Genese Pop quejándose un poquito de la avalancha de novedades que hay y que un medio como Genese Pop un medio por cierto fantástico mi web musical española favorita muy cuidado que tampoco tendrán una relación amplísima pero bueno son más de una persona y que aún así pues no llegan muchas veces a poder cubrir como a ellos les gustaría pues toda la avalancha de novedades pues imagínate en el caso de un programa que hace solamente una persona hay veces cuando pido algún audio que hay veces artistas españoles que como lo siento pero es que no me da tiempo de entrevistarle pídele un par de audios uno explicando un poquito de qué va el álbum y en el otro presentándome una canción en concreto y hay muchos que dicen bueno pues nada muchas gracias bandeja de entrada gracias Gustavo y al resto del equipo y yo siempre digo muchas de nadas de parte del resto del equipo pues a mí me encantaría poder estar haciendo entrevistas permanentemente o tener un equipo de mucha gente que puedes entrevistar a todo el mundo entonces bueno pues como no llegamos a tanto pues entrevistamos eso sí a una persona a la semana realmente hay veces que se nos juntan más de una o más de dos pero bueno vamos haciendo eso que se llama nevera y sí es importante si vas a destacar un disco en concreto pues más de lo que pueda decir yo pues mira que canción tan bonita te voy a poner ahora de Ben Traván Hart o de Brissimba de que lo de yo la tengo o de Roisin Murphy por citar algunos de los que hemos hecho recientemente pues coño si tienes la oportunidad de hablar con esas personas pues lo van a contar muchísimo mejor aparte de el Gusti Rinin así a título personal que te da pues hablar con determinadas personas claro claro porque estamos hablando de artistas nacionales pero internacionales Gustavo ¿cómo es el trato con ellos? a ver fundamentalmente esta sección del disco protagonista de la semana procuro hacerla con artistas internacionales ¿por qué? porque los artistas nacionales ya van a venir a otros programas de Radio 3 ya van a venir a cualquiera de los dos tramos de Hoy Empieza Todo o a que parezca un accidente o a el típico programa y van a hacer una entrevista propiamente dicha en cambio los internacionales pues es más complicado ¿no? y hombre tenemos la posibilidad de hablar con De Vendra Van Hart o con yo que sé Stephen Wilson o con Romy de DXX pues no la vamos a desaprovechar ¿no? y nada pues esto bueno uno tiene la suerte de trabajar en Radio 3 y de tener acceso a artistas de este perfil y nada pues hablamos con ellos les hacemos unas preguntitas las traducimos las doblamos y las utilizamos para que nos expliquen mejor cuál es su trabajo y cuáles son sus canciones y su qué maravilla y su música sí es algo bonito había un tipo que le vi a través de un documental que era el director de la revista francesa Les Inocuptibles no me acuerdo cómo se llamaba esto era en el documental sobre Scott Walker decía nosotros fundamos esta revista porque queríamos conocer a nuestros ídolos y descubrimos que la mejor manera de hacerlo era pues nada creando un medio de comunicación para poder entrevistarles en mi caso concreto no soy tan mitómano como eso es decir evidentemente hace mucha ilusión ahora cuando escuchamos Everything But The Girl el momento en el que veo a Tracy Thorne y a Ben Watt en mi pantalla de ordenador conectados por Zoom diciéndome hola sentados en la cocina de su casa casi me da algo pero por lo demás tampoco soy tan mitómano y una entrevista que puede ser algo muy interesante y ya te digo y que te haga mucha ilusión de hablar especialmente con artistas de los que eres muy fan pero en el fondo es una transacción comunicativa muy extraña y más aún una entrevista promocional como suele ser el caso al fin y al cabo pues estas personas lo que quieren es promocionar su disco como decía el viejo umbral vengo a hablar de mi libro y a ti lo que te interesa pues es crear un contenido bonito y rico e interesante para tu programa de radio dentro de eso pues evidentemente pues hay momentos de mayor cordialidad o incluso de mayor conexión personal debería pensar en algunos momentos con Devendra por ejemplo me pasó el otro día en el que aparte de estar entrevistando a una persona sobre su disco pues te echas unas risas y conectas de una determinada manera claro estaba recordando las palabras de Ángel en su despedida que hablaba también de Wilco de alguna entrevista con la banda o sea que esos son momentos que dices joder que bien tío es como una pequeña medallita que te pones tú mismo sabes algo así pero yo te digo que sin demasiada mitomanía es decir y yo las entrevistas las hago fundamentalmente porque bueno creo que es interesante aportarle a nuestros oyentes bueno pues un poquito más de contenido y de profundidad a las músicas pero yo realmente cuando mira hablando así de cuando se mueren los músicos que te gustan pues yo cuando se muera no voy a decir ningún nombre si es alguno de estos así a los que he entrevistado y por ejemplo con Pumares o sea yo puedo recordar que entrevisté a Pumares mira el ejemplo de Pumares me viene muy bien pero lo que me voy a quedar en el recuerdo no va a ser esa entrevista que ya te digo que en el fondo pues no pasó de ser media horita en la que estuvimos hablando de una serie de cosas yo lo que me voy a llevar pues son todas las horas y horas y horas que estuve escuchando por la radio este señor y con los músicos pues yo no me voy a acordar necesariamente de la media hora que estuve hablando aquella vez con puntos suspensivos sino pues de las miles y miles de horas que habré pasado escuchando su música eso es lo realmente relevante oye cuando Tomás te dijo que hacía ni drama no ¿cómo surgió Bandeja de Entrada? pues porque Bandeja de Entrada y que tampoco le gustó mucho la idea era una sección que estuve haciendo en Hoy Empieza Todo de las muchísimas cosas que hicimos en 14 años en Hoy Empieza Todo en la que yo pues llegaba pues un día X a la semana y presentaba pues una serie así de novedades así como guays ¿no? para el público mañanero de Radio 3 y lo llame Bandeja de Entrada pues pensando en esto mismo ¿no? de todos los correos con un montón de música que me llegan pues vamos a vamos a seleccionar así unas cuantas para recomendarle a la gente entonces recuperé ese nombre que a Tomás al principio no le gustaba porque decía pues si ya tenías una sección que se llamaba así no piensa en algo nuevo pero si era una sección que estuve haciéndolo durante un año tampoco pasa nada de todas maneras soy muy fan de la BBC también entre otros motivos porque los programas no tienen nombre en la BBC el programa se llama como el locutor que esté presentándolo en cada momento y ya está y menos lío incluso a efectos de audiencia yo creo que puede que funcione un poco mejor tú que escuchas la BBC 1 y a qué locutor escuchas a Nick Grimshaw o el que esté de turno en ese momento luego no se hacen camisetas en plan con los programas o no se hace merchandising con los programas quiere decir que bueno también es una tradición aquí en España siempre todos los programas han tenido un nombre y buscárselo hay veces que puede ser un dolor de cabeza pero bueno bandeja de entrada no está mal está bien está bien venga vamos con la penúltima canción Gustavo penúltima tengo por aquí Los Planetas Astrut Palp venga pon a Los Planetas por cierto Primicia bueno tampoco tan Primicia exclusiva lo dijimos el otro día el disco protagonista en bandeja de entrada la semana que viene el disco en solitario de Jota toma ya estamos abusando hoy de la generosidad de nuestro invitado Gustavo Iglesias bandeja de entrada Radio 3 pero claro es que cuando viene un invitado de este calibre tenemos que intentar sacar el máximo jugo gracias Gustavo por este ratito de radio la verdad es que nos hemos pasado un poco de la hora pero bueno hemos estado gustos estamos bien oye Jota es uno de esos personajes difíciles de entrevistar Gustavo Jota yo tengo la sensación vamos yo otra cosa relacionado sobre las entrevistas yo la sensación esa que se intenta transmitir a veces de que por entrevistar a un artista en un momento determinado insisto casi siempre en entrevistas promocionales eso te confiere como no sé como de una especie de conocimiento más profundo y más preclaro sobre el personaje es algo que no comparto mucho que cuesta en el caso concreto de Jota yo tengo la suerte de que aparte de haberle entrevistado hace poquito por su disco en solitario y de habernos visto alguna vez más yo estuve tres días en su casa hace muchos años preparando cuando los planetas publicaron el disco este de una ópera egipcia estuvimos preparando unos programas que se emitieron en Radio 3 que eran unos programas de Jota pues contando bueno origen e influencias del nuevo disco de los planetas y en el que aparte de poner las canciones de aquel disco de los planetas puso un montón de músicas relacionadas con aquel disco directa o indirectamente y la verdad es que bueno ya te digo sin tampoco querer decir uy nos hicimos muy amigos ni cosas por el estilo pero pasé con él bastante tiempo y bueno pues más o menos creo que le conocí algo es un tío muy muy tímido yo creo una persona así que que se siente generalmente incómoda a la hora de tener que hablar de su música de estos artistas que hay muchos por otro lado que dicen pero que tengo que explicar yo de mis canciones y las canciones hablan por sí solas casualmente en contra de esto que acabo de decir con este nuevo trabajo este plena pausa basado como seguramente sabéis en un trabajo que hizo el año pasado con la Filmoteca Nacional bueno musicando parte del archivo visual personal de Iván Zulueta el autor de la película Arrebato curiosamente con este disco en concreto Jota tenía muchísimas cosas que contar y quería hablar muchísimo de todo ese universo no ya solo musical sino visual y también un poco vital y filosófico y que él conecta con él de manera muy personal que ha dado de sí este trabajo pero bueno Jota los músicos los músicos en general son personas un poco especiales los artistas no sé sin duda yo admiro mucho por encima a los músicos yo siempre digo que los periodistas en el fondo somos personas esencialmente mediocres que no sabemos hacer nada pero que nos gusta muchísimo lo que hacen las personas que sí que realmente hacen cosas bonitas importantes ya sean libros películas discos y bueno pues nos gusta estar en contacto con ellos y conocer un poco más de su trabajo y de cómo lo hacen sinceramente hay personas luego en ese sentido de los músicos que algunos se sentirán más cómodos explicando cómo hacen eso que ellos y ellas hacen y otros un poquito menos pero bueno todo el mundo tiene su corazón a mí me cae todo el mundo bien y sin embargo esa figura del locutor no sé cómo llamarla del prescriptor debe seguir existiendo Gustavo porque al final ya no solo basta con una lista de novedades de Spotify espero que sí espero que sí porque hombre digo que el periodista es una persona mediocre por definición pero un poco de mérito sí que me gustaría pensar que tenemos y nuestro mérito bueno no voy a generalizar tanto yo creo que mi mérito en mi carrera profesional es el de esto que estamos hablando el de realmente valorar apreciar y amar aquello de lo que hablo que eso me confiere de bueno como hablábamos de las entrevistas de una mayor capacidad para transmitirlo pues no lo sé pero hombre si realmente te gusta y te apasiona aquello de lo que estás hablando aquello que estás intentando comunicar pues algo ganado tienes a la hora de comunicarlo y de contagiar ese entusiasmo luego evidentemente pues hacen falta una serie de cualidades pues no sé si comunicativas o técnicas incluso también un poco de oficio y bueno pues eso hay gente que lo hace con mucha más facilidad pues hablando por ejemplo Ángel Carmona Julio Ruiz son personas que son capaces de estar hablando horas sin necesidad de tener nada escrito yo particularmente pues soy más más cauto en ese tipo de cosas o menos suelto o más cerebral en el momento previo y me gusta antes de ponerme delante de un micrófono saber muy bien y haber pensado muy bien qué es lo que lo que voy a decir y cómo lo voy a decir y bueno pues los resultados pueden ser idénticamente satisfactorios en unos casos o en otros depende de de cada de cada persona te preguntaba esto porque tú que estás dentro cómo ves el futuro de la radio musical en España dicen que volviendo a esto que me decías es verdad dicen que el trabajo del prescriptor es importante y entiendo que es así precisamente por esto que hablamos es tal la cantidad de música que se hace que se produce que se distribuye que alguna persona a la que le interese la música de una manera determinada y que no sea simplemente pues pongo mi plataforma de streaming favorita y a ver el algoritmo lo que decide por mí no la música me gusta de otra manera me gusta saber por qué me gusta y qué es lo que me gusta necesito conocerlo un poquito mejor y en ese sentido pues el elemento humano es donde donde cobra fuerza y bueno pues las personas como en mi caso nos dedicamos no solamente a compartir música sino a hablar decir algo cosas de ella de por qué esa música es como es ya sea por cosas que digamos nosotros o que nos transmiten sus autores pues bueno pues creo que por ahí sigue habiendo futuro cosas como por ejemplo yo que sé cuando surge Apple Music ya ves tú el macro conglomerado tecnológico del mundo que apuesta por la música y lo que hacen es ficharse directamente de la BBC curiosamente a un tal Jane Lowe como bueno pues imagen y como voz bueno pues de ese plan de Apple de no solamente de aportar música que Apple evidentemente tiene toda la música del mundo para dar sino de también implementar un elemento prescriptor bueno pues pues tiran de una persona de la radio que curioso verdad esas mismas empresas que destruyen entre comillas esa figura para luego volver a crearla o sí o reinventarla de alguna manera eso es nos queda mucho nos queda mucha mucha reinvención y nos queda mucho que charlar lo que pasa que hay que acabar este programa de alguna forma Gustavo Iglesias has estado a gusto si has estado cómodo hombre es como como decía al comienzo mira otro de mis grupos favoritos los Smiths tenían una canta que se llamaba Back to the Old House pues así nos hemos sentido un poquito aquí en Radio Utopía y aquí en Bienvenido a los 90 en concreto muchísimas gracias por este ratito de radio ha sido un placer conversar contigo y absorber todo esto que nos has dicho durante esta hora y 50 minutos pues lo mismo te digo y mira que estamos terminando con Pulp que bonito que final glorioso una de tus bandas favoritas total se quedan muchas cosas en el tintero por ejemplo mejores conciertos de Gustavo Iglesias ¿no? ¿sabrías decirme un top 3 o algo así? no sé Subjan Stevens en el Primavera Sound The Cure en Benicassi en 2002 y por decir una reciente Squid hace 15 días en la Copérnico de Madrid otra pregunta ¿sigues escuchando Radio Musical? sí, claro ¿sí? BBC me has dicho antes ¿no? ¿te gusta mucho escuchar la BBC o...? BBC y NPR NPR hacen unas cosas chulísimas ahí es donde hay que poner la oreja y Radio 3 siempre que puedo cuando no estoy haciendo Radio 3 me gusta escuchar la tarde pues llegamos al final de esta emisión de Bienvenido a los 90 hoy con Gustavo Iglesias de Bandeja de Entrada Radio 3 y nada más comentar que este listado de canciones voy a ponerlo completo en la descripción del programa hay algunas canciones que no han sonado que no nos ha dado tiempo a pinchar pero no os preocupéis porque van a estar ahí reflejadas y una vez más Gustavo darte las gracias por esto por esta charla de radio para cafeteros porque es verdad que estos programas son como hostias esto me gusta porque me entero de cosas y espero que no sea la última vez que vengas pues cuando quieras estamos por aquí de vuelta gracias Roberto gracias compañero un placer gracias